Guardas tu medio seguro Entre tus dos manos Y lo cuidas Eres como aquellas plantas Que ande más sin agua Si bien vivas Quieres entrar para salir Quieres salir para entrar Eres la contradicción El acierto, el error Eres quien todavía diré Mi recuerdo Tú 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 Andas Siempre por las ramas Dices que el suelo es aburrido Quieres subir Para bajar Quieres bajar Para subir Eres circularidad La mentira y la verdad Eres quien todavía Vive en mi recuerdo Tú 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 Entre tus dos manos Y los sueltas Y los sueltas Y los sueltas